Hola, hola amigos y amigas de nuestro canal Mario Cardona Más Familias, un feliz y bendecido día el día de hoy, un abrazo bien gigante que hoy uno de ustedes, igualmente muchas, muchas bendiciones. Qué bueno que podamos encontrarnos todos los días, siempre les he dicho, que podamos respirar, que podamos levantarnos, que podamos hablar y poder entregarles información importante. Pues bien, muchos comentarios, muchas preguntas acerca de esta semana, de todo lo que tenemos, gracias a los que estamos ahí conectándonos, no olviden regalarnos ese like a medida que vamos entrando. Vamos a esperar que no nos moleste mucho el internet porque ha estado muy intermitente, ha estado molestando esta mañana un poco y eso ha dificultado, digamos, que hacer estos videos. Entonces, les decía, información súper importante, muchas preguntas acerca de esa fecha de pago de devolución del IVA, lógicamente acá desde el canal, pues nosotros muy, muy preocupados y tratando de indagar y preguntar por todos lados. Vamos a hacer, siempre les he dicho a ustedes, que es importante hacer proyecciones con la información que nos entrega Prosperidad Social. Ya nos dimos cuenta que, pues la doctora Susana Correa nos dijo que para la TSE, ese pago de lo que es devolución del IVA. Y, pues, vamos aquí a, de todo, vamos a recontextualizar todo lo que tiene que ver con esa información. Pues, primero, invitarlos, ya que estamos acá conectados, casi no lo hago, no lo hago muchas veces, pero sí, pues, invitarlos a que visiten nuestro canal Mario Cardona Más Familias, que es este, que se suscriban, que hagamos parte ahí. Creo que esa información que tratamos de entregar todos los días es que ustedes mantengan informados y, pues, ahí los que vemos estos videos y no estamos suscritos, pues, suscribirnos. Y, también contarles que, digamos, dentro de las tareitas que yo hago con respecto a estos pagos, pues, acá ya le estoy, acá en esta partidita abajo, si nos damos cuenta aquí abajo, ahí le estamos preguntando también a Supergiros a ver qué razón nos entrega acerca de esa nueva fecha de pagos de devolución del IVA. Esperemos que nos dé respuesta. Resulta que, tercera semana, ¿cierto? Y, lógicamente, pues, si nos damos cuenta acá, mire, voy a hacer aquí abajito, aquí, aquí abajito, hoy estamos a 17, estamos en la, bueno, la primera semana era del 1 al 5, aquí arriba, la segunda semana, aquí arriba, del 6 al 12, y estamos en esta tercera semana, ahí tenemos marcado el 17, que es el día de hoy, del 13 al 19, pongámosle así, estamos en la tercera semana, ¿qué nos queda la tercera semana? Nos queda viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de febrero. Se supone que para estos tres días tenemos que tener luz verde con respecto al pago de devolución del IVA, que es la información que nos entregaron desde Prosperidad Social, que son los videos que yo ya les he mostrado a ustedes, donde les he compartido esa información. Entonces, creo que lo que queda es estar muy pendientes, muy pendientes de esta información, de lo que tiene que ver con esa fecha de pago, y, pues, como les decía, pues, me gusta hacer proyecciones para que más o menos tengamos una idea de cómo puede estar el comportamiento de ese séptimo pago de devolución del IVA, que es el que estamos preguntando. Entonces, muy atentos, ya se dieron cuenta, pregunten Supergiros qué es el operador, digamos, que está pagando lo que es devolución del IVA, y la proyección es que, bien sea viernes 18, sábado 19, domingo 20, podría ser la proyección para ese pago de lo que es devolución del IVA. Pues esto, digamos, como un abrebocas de esa información que estamos pendientes, sin embargo, ustedes saben que tan pronto yo reciba el correo oficial de eso, y tengamos la información también oficial de las redes sociales, oficiales de Prosperidad Social, pues estaremos entregando la información. De mi parte, un abrazo y una bendición bien gigante con uno de ustedes, y nos estamos hablando en otros videos. Chao, chao, fíjense mucho, un abrazo gigante.